El día de ayer se presentó un escándalo que tiene que ver con dos personajes de la vida política, de la vida pública de Puebla. Le cuento, fue detenida la diputada electa por el Partido Acción Nacional, Aurora Sierra, por circular en un auto supuestamente con reporte de robo. Al parecer fue denunciada por su ex esposo, el priista Víctor Hugo Islas, quien también ha sido diputado local y senador de la República. Al respecto, la diputada electa por el distrito local de Cholula aclaró en su cuenta de Twitter que se trató de una falsa acusación, esta de poseer un auto con reporte de robo. Situación que quedó esclarecida al entregar a las autoridades los documentos que acreditan su propiedad. Por su parte, la presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta, dijo que denunciarán a Víctor Hugo Islas por violencia política de género y falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial. Además, reiteró su respaldo y sororidad a Aurora Sierra, señalada injustamente y destaca que ya presentó ella una factura endosada. Ya sabe usted, estos pleitos típicos de exparejas, se ve que el vehículo era de él, él se lo endosa, pero luego él la denuncia. Y bueno, finalmente, pleito de expareja, nada más que esta expareja es parte de la vida política y pública de Puebla.